hola chicas como están espero que se encuentren super bien el día de hoy vamos a hacer este hermoso arete elaborado en lágrimas y cristales con cuentas de mostacilla bien este arete es inspirado en las navidades señor que saben que ya yo estoy en navidad yo no termine bien los escolares ya empecé con las los asesores para navidad miren el día de este arete miren qué belleza lo yo incluso lo usaría reversible porque de este lado me gusta como se ve también miren qué chulo si quieren también pueden hacer la parte de adelante se la pueden poner en la parte de atrás también la elaboración la pueden hacer a su gusto los materiales que vamos a utilizar para esto es hilo fahrenheit aguja número 10 plana de bisutería mostacilla número 11 en color dorada cristales número 4 en color en mostaza dorada como doradito esta campanita que tiene un orificio en la parte de arriba lágrimas o gota número 8 11 miren acá vamos a utilizar también un cristal número 8 vamos a utilizar este anzuelo dorado voy a utilizar este rombo es número 12 12 o 14 no recuerdo bien pero creo que es 12 y vamos a utilizar estos separadores en forma de florecita miren miren qué bonito que tienen un orificio en el centro esto es todo lo que vamos a utilizar aparte de mi pinza para separar el anzuelo y mi tijera para cortar el hilo ya esto sería todo el material que utilizaríamos para este proyecto bien lo primero que vamos a hacer es con mi aguja enhebrada con un poquito menos de una yalda yo voy a tomar mi cristal número 8 y voy a pasar por dentro de él denme que se lo enfoque y se lo acerque para que lo puedan ver mejor ahora sí bien yo voy a pasar mi aguja y mi hilo por dentro del cristal y voy a dejar un pequeño sobrante espérense que se me fue todo voy a dejar un pequeño sobrante miren un pequeño sobrante para poder hacer un nudito bien yo voy a tomar nueve mostacillas dorada nueve mostacillas doradas mirenlas acá y voy a pasar voy a hacer un nudito después que la lleve hasta el final del hilo miren yo voy a llevar mis mostacillas al final del hilo y acá voy a hacer un nudito simple voy a hacer tres nuditos simples bastante facilito y ella se va a unir y me va a formar esta media luna entonces luego que yo haga mis tres nuditos simples yo voy a pasar ok voy a pasar mi aguja por dentro del orificio hacia el otro lado yo estoy acá voy a pasar hacia el otro lado miren cuando ya esté de este lado de mi cristal voy a tomar nuevamente nueve mostacillas doradas y la voy a pasar nuevamente por el cristal vamos a mover el excedente y mírenlo acá ven de esta forma tiene que quedarle hasta ahora yo voy a pasar ahora nuevamente por las nueve mostacillas que acabo de colocar y la voy a unir con las siguientes nueve ustedes van a ver ahora de qué forma yo la voy a unir yo voy a ir pasando por todas mis mostacillas las últimas que acabo de colocar esto también es para reforzarla y la voy a unir miren acá abajo está el excedente y yo voy a pasar a las siguientes mostacillas ven yo estoy uniendo estas dos partes mirenlo acá que queda unido ven bien ahora cuando yo termine de unir todas esas mostacillas de la parte de abajo voy a unir la parte de arriba ustedes van a ver ahora miren llega acá he llegado al inicio donde terminaron mis nueve mostacillas y tengo que unirla con el otro lado miren que me queda un hueco bastante grande pero yo debo cerrarlo entonces que vamos a hacer yo voy a tomar una mostacilla adicional ven y la voy y voy a cerrar este orificio que me queda pasando a las siguientes mostacillas mirenlo acá pero en este recorrido miren así le va a quedar en este recorrido ya yo la reforcé porque ya tiene doble hilo por cada una de esas mostacillas ya yo he pasado dos veces el hilo lo voy a llevar al inicio que sería a la mostacilla que está en el mismo orificio o sea la que me queda en el mismo orificio cuando yo hice la unión en esa mostacilla es que vamos a empezar a trabajar ahora yo voy a cortar este excedente de hilo que me sobra acá y me está molestando bien luego que yo haya cortado este excedente de hilo me va a quedar de esta forma miren ven que está cerrada por todas partes entonces yo voy a tomar ahora una lágrima de la parte fina a la parte un poquito más ancha es que voy a entrar ven voy a tomar una mostacilla voy a pasar nuevamente por la lágrima dejando afuera la mostacilla miren yo voy a hacer mi mostacilla a un lado y yo voy a pasar por la lágrima solamente y voy a entrar por la misma mostacilla pero del lado contrario a donde sale el hilo ven del lado contrario a donde sale el hilo es que voy a entrar mi aguja mírenlo acá luego que ya yo haga esta parte disculpen los ruidos que esta hora hay mucho tránsito voy a pasar por dos mostacillas miren paso por dos mostacillas luego que pase por la mostacilla donde está el cristal paso dos mostacillas y tomo otra lágrima y hago el mismo proceso tomo una lágrima tomo una mostacilla la llevo al final del hilo nuevamente bajo por la lágrima dejando fuera la mostacilla miren yo voy a mover mi mostacilla y solamente voy a bajar por la lágrima y voy a entrar por el lado contrario de la misma mostacilla y voy a pasar la siguiente dos mostacillas y así le tiene que ir quedando nuevamente tomamos una lágrima llevamos al final del hilo ponemos una mostacilla pasamos por la lágrima y por el lado contrario de la mostacilla donde estamos espérese que se me movió todo ok miren voy a bajar nuevamente por la lágrima y voy a pasar por el lado contrario de la mostacilla donde estoy trabajando y voy a pasar la siguiente dos mostacillas ven es bastante fácil ya cuando estemos acá ya yo tengo aquí tres me faltarían dos más para hacer el arete pero si van a hacer el dije entonces tienen que completar el círculo totalmente el círculo con los cristales y las lágrimas bien yo voy a pasar nuevamente esta es la última que voy a colocar y voy a pasar por el lado contrario de la mostacilla y ahora yo no voy a pasar dos más sino que voy a pasar solamente por una más ven yo pasé por la misma mostacilla donde está la lágrima y pasé otra mostacilla no pasé dos sino una sola bien cuando ya tengamos esta parte terminada como les dije anteriormente para hacer el dije tendrían que completar el círculo de lágrimas todo el círculo para que se le vea de esta forma mirenlo acá yo solamente hice medio círculo ustedes tendrían que hacer el círculo completo ahora vamos a hacer la segunda parte que va a ser lo mismo que hiciera el círculo a que haga el medio círculo yo voy a tomar ahora diez mostacillas doradas yo voy a tomar diez mostacillas doradas y la voy a pasar por la mostacilla que está encima de la lágrima o de la gota mirenlo acá y luego voy a tomar nuevamente diez mostacillas doradas y la voy a pasar por la mostacilla que me queda sola miren esta que me queda sola entre las dos lágrimas por esta mostacilla es que voy a pasar y me va a quedar de esta manera ven ahora yo voy a subir por cinco mostacillas miren cinco mostacillas me voy a devolver por cinco mostacillas nada más la mitad cinco mostacillas voy a alar para que se ajuste bien y ahora para pasar de una lágrima a otra yo voy a tomar cinco mostacillas y la voy a pasar por la mostacilla que me queda encima de la lágrima miren y aquí quedaría unida entonces ahora vamos a hacer lo mismo vamos a tomar diez mostacillas doradas y la vamos a pasar por la mostacilla que me queda entre las dos mostacillas que tienen lágrima la que queda sola ven vamos a bajar vamos a organizar y me quedaría de esta manera lo mismo ahora vamos a subir por cinco mostacillas nada más y vamos a pasar por la mostacilla que está encima de la lágrima con cinco tomamos ahora cinco mostacillas ven y vamos a pasar por la mostacilla que queda encima de la lágrima y esto lo vamos a hacer hasta finalizar bien chicas aquí yo estoy colocando las últimas diez mostacillas y miren lo que vamos a hacer cuando ya estén colocadas yo me voy a devolver pero ya no me voy a devolver por cinco mostacillas sino que me voy a devolver por todas hasta llegar a la mostacilla que estaba sola con la lágrima antes de empezar a poner las diez mostacillas a la mostacilla que me queda exactamente en el orificio de la lágrima o sea si yo coloque diez mostacillas yo me colocaría en la número once y luego que me coloque en la número once yo voy a pasar dos mostacillas más del otro lado ven entonces yo acá voy a tomar ahora un cristal número cuatro y lo voy a pasar de estas dos mostacillas a las siguientes dos que están antes de la número once que sería la del medio de abajo hacia arriba luego que haga esto entonces voy a pasar dos más del otro lado voy a tomar un cristal número cuatro y lo voy a pasar por dos más antes de llegar a la punta que sería la número once la mostacilla número once llego a la número once y paso dos más del otro lado y así sucesivamente lo voy a estar haciendo hasta terminar de completar todos mis cristales número cuatro y lo voy a pasar Bien, ya aquí yo los tengo todos completados Miren, si yo para hacer el dije Entonces ya aquí yo finalizaría Colocando todos los cristales alrededor de las lágrimas Y ya ahí mi dije estaría listo Solamente tendría que hacer un enganche Pero yo ahora voy a pasar por todas mis mostacillas Hasta llegar a la mostacilla que está en el centro O sea, en la parte superior Yo voy a pasar por cuatro Después que yo termino esto Yo voy a pasar por cuatro hasta llegar a la punta Miren ¿Ven? Yo estoy pasando por cuatro mostacillas Que sería llegando a lo que es la punta Ya de acá yo estoy La punta es la mostacilla que me queda de frente Yo estoy la mostacilla antes Y yo voy a trabajar entre la que está antes Y la que está después Miren que me queda La mostacilla del centro me queda en el medio De las mostacillas que estoy colocando Acá yo estoy colocando nueve mostacillas Y me voy a devolver por todas ellas Para reforzar Y aparte de reforzar Seguir mi camino hasta los cristales Que es donde voy a hacer la parte de abajo De mi arete Porque ya aquí el enganche estaría listo Solamente tendría que colocarle el anzuelo Lo pueden dejar de esta forma Si así le gusta Ya acá se vería muy bonito el arete Pero yo le hice otra parte Para que se vea un poquito más elegante Y más llamativo Y esa parte es la que vamos a trabajar ahora Yo voy a pasar por todas mis mostacillas Hasta llegar Al segundo cristal Que tengo en la parte de abajo Bien, cuando lleguemos a este cristal Yo voy a pasar de cristal a cristal Y voy a tomar once mostacillas doradas Para pasar de cristal a cristal Miren, de cristal a cristal Yo he tomado once mostacillas doradas Y voy a pasar ahora por mis mostacillas Hasta devolverme al cristal de donde partí Ven, yo estoy pasando por todas mis mostacillas Hasta llegar nuevamente al cristal del inicio Para entonces trabajar Lo que es la parte de abajo Si se dan cuenta Yo no entré al cristal Yo partí directamente desde las mostacillas Entonces en esta parte Yo voy a tomar ahora Una mostacilla Un cristal número cuatro Lo voy a llevar hasta el final del hilo Y voy a ir formando mi diseño Voy a tomar nuevamente una mostacilla Voy a tomar uno de los separadores En forma de flor Voy a tomar mi campanita Y voy a tomar Disculpen Y voy a tomar mi cristal Entonces Cuando ya yo tenga mi diseño hecho Yo voy a tomar ahora nuevamente Un separador en forma de flor Y voy a tomar un cristal número cuatro Para darle lo que es la finalización Mirenlo acá Voy a tomar un cristal número cuatro Lo voy a llevar hasta el final del hilo Y ese sería el diseño adicional Que yo le voy a estar dando A este arete Entonces Yo voy a mover el cristal Y voy a pasar Por cada una de las piezas Que acabo de colocar Hasta llegar nuevamente al inicio Mirenlo acá Cuando lleguemos al inicio Entonces Yo voy a pasar Mi aguja Del lado contrario a la mostacilla Donde inicié Mi hilo salió de este lado Yo voy a entrar del lado contrario De la mostacilla Y ya simplemente Voy a hacer unos nuditos Entre los hilos Para cerrar mi trabajo Y hasta aquí Estaría realizado Recuerden chicas Que tenemos el grupo de Facebook Tenemos Instagram Ahí se pueden comunicar conmigo Me pueden mandar Sus diseños Sus ideas Tenemos un grupo Donde trabajamos muchas artesanas Mostrando nuestros conocimientos Y nuestro trabajo Ya por acá Está finalizado Este trabajo Miren Entre el hilo Yo hago unos nuditos simples Y ya sería cortarlo Y estaría listo Luego de esto Yo voy a enganchar Mi anzuelo Se lo voy a colocar Y ya simplemente Mi arete Estaría terminado Como le dije anteriormente Esta parte De el arete Para hacer el dije Ya simplemente Sería cumplir O sea Sería terminar La flor Completa O sea Todos los pétalos O colocar Todas las lágrimas Y ya Ahí tendrían su dije Solamente Tenrían que hacer Un enganche No le mostré Cómo se hace El enganche del dije Porque ya tenemos Un video Donde muestro Este enganche Con otro diseño De arete Pero es la misma cosa Así que Las espero Nuevamente Por el canal Espero que les haya gustado Y que lo pongan En práctica Bye